Música Compas buenas tardes, somos Bado Arquitectura y Diseño, nos encontramos nuevamente aquí en nuestro proyecto de la casa económica progresiva al día de hoy pues se están armando las traves de cerramiento por ahí hubo una duda en el video anterior que se iban a juntar las traves de amarre y la trave de cerramiento ahorita vamos a resolver esa duda también se han colado ya las traves de desplante en esta segunda galera que corresponde al proyecto recuerden que se está ampliando conforme las posibilidades económicas entonces por ahí nuestro cliente tuvo la opción de un préstamo y está ampliando ya la segunda parte cocina, comedor y salita y cubito de las escaleras también se han iniciado ya los trabajos aquí atrás de mi CB de los muros de bloc de concreto en esta parte de la segunda galera vamos a revisar el día de hoy todos estos pormenores y pues bueno, los avances al día de hoy acompáñanos bien compas, iniciamos desde esta perspectiva en el video anterior les grabamos los procesos constructivos que correspondían a la cimentación en esta segunda galera al día de hoy como ustedes pueden observar ya se realizaron los muros de enrace de bloc de concreto esto es colocado a tizón es decir, acostado bloc acostado 18 centímetros los 18 centímetros que tiene de alto el bloc los colocamos de manera horizontal para que quede acostado para que sobre ese pues se puedan colar las traves de desplante ya se ven aquí las traves de desplante estas las colaron el día de ayer no pudimos venir a grabar pero ahí se ve todavía el concreto fresco los muros de enrace en el video anterior también grabamos el colado de algunas de estas zapatas también grabamos por ahí como se levantan las estructuras los castillos como se anclan a las parrillas de las zapatas y pues bueno el día de hoy ya se va avanzando satisfactoriamente este proyecto la verdad es que van muy rápido aquí los maestros también en el video anterior todavía no teníamos estos muros de enrace a la trave de cerramiento observen, no es lo mismo esta trave intermedia que tenemos aquí porque esta trave nada más funciona de amarre decidimos normalmente se le pone en medio pero también otro sistema es subirla a la parte alta entonces decidimos subirla ¿para qué? para que nos fuera más fácil colar todos los elementos recuerden que en este proceso constructivo estamos checando que sean más rápidos más ágiles ¿por qué? con la intención pues de ahorrarnos un poco más de dinero en el proceso constructivo entonces entre más rápido pues es más ahorro de dinero para nuestro cliente en ese sentido pues ya se construyeron todos los muros de enrace al hecho bajo de la trave de cerramiento observen traemos el escalón el escalón que genera el cambio de nivel entre una trave y otra sin embargo decidimos ajustar estos niveles ya en la trave de cerramiento tenemos un mismo nivel para que sea una una loza plana se observa muy bien este desnivel también este cambio de nivel también lo tenemos aquí en las traves de desplante tenemos un nivel más alto en lo que va a ser el comedor y la cocinita y un nivel más bajo aquí en las escaleras este es el cubo de las escaleras se genera un eje articulador en este sentido tenemos al fondo el bañito el eje articulador por donde suben las escaleras y vamos a tener un pequeño vestíbulo que nos va a dejar entrar a la sala y posteriormente a otra recámara en la parte posterior y dos recámaras en la parte izquierda vamos avanzando bastante bien observen en la parte de arriba ya se le dejaron estas barbas o estas estos sobrantes estas puntas de varilla para que posteriormente a futuro de ahí se anclen los nuevos castillos y a construir la planta alta vamos vamos como ya lo hemos comentado en todos los videos prácticamente de esta obra pues avanzando progresivamente y aquí ya se se armó la trave de cerramiento son cuatro varillas de media y dos de tres octavos en ese sentido observen el armado de los de los estribos no hay tanto tanto problema que vayan seccionados a una misma medida en este caso los tenemos a 18 centímetros porque no hay tanto problema porque en sí los claros no son grandes son son cuartos de 350 350 aquí de frente entonces si tuviéramos un claro a lo mejor de cuatro metros o hasta de cinco era necesario seccionar los estribos en esta parte de lo que es la trave a 10 centímetros al nodo de la estructura con el castillo entonces en ese sentido deberían de ir seccionados más más juntos o bueno le llamamos seccionados de alguna manera más juntos en esta parte del nodo de la estructura con con el castillo esa duda surgió también porque aquí en la base en los castillos no le estamos colocando también este seccionamiento de los estribos los tenemos igual a 18 porque los tenemos así y no los seccionamos a menor distancia sobre la base pues bueno es una una construcción muy pequeña son claros muy pequeños que no requieren este seccionamiento dentro de los elementos en los castillos se hace sobre la base en las traves sobre el nodo de la estructura y quedan separados en su parte intermedia porque lo que ayuda a bajar las cargas es el brazo el brazo que se forma junto con la con la columna y pues bien coméntanos que tal te parece este esta obra es una obra que se ha ido avanzando conforme los recursos económicos lo van permitiendo observen ya tomó forma este va a ser un cubo de escalera vamos a poner una techumbre aquí para cubrir de alguna manera el auto es para un auto accedemos se genera un pequeño vestíbulo de dos por dos metros giramos subimos la escalera en U un descanso volvemos a subir y este mismo vestíbulo de dos metros se genera en lo mismo en la parte alta aquí ya tenemos el cuarto fíjense ya se le relleno bien los espacios nos surgió una duda también con un suscriptor que íbamos a tener que romper las traves a la hora de las tuberías no las tuberías checamos el nivel este nivel es más alto vamos a rascar por debajo de lo que es la trave y vamos a meter las tuberías aquí se logra ver las tuberías van a ir abajo de este nivel se va a hacer un orificio sobre el bloc y se va a perforar y a traspasar el tubo de cuatro pulgadas no se ve no se ve están las tablas sin embargo tenemos bastante nivel para meterlo abajo y sacar un registro aquí pues bueno ya para el para el drenaje todos esos detalles hay que observarlos a la hora de diseñar y a la hora de también de hacer obra cuando se hace obra también existen bastantes modificaciones dentro del proceso constructivo sin embargo hay que checar que estas modificaciones no causen algún problema estructural algún problema de diseño bien aquí tenemos un comedorcito va a ser un comedor observen como se se cambió el nivel de la trave traemos este subimos estos 30 centímetros y pues bueno queda a un nivel un poco más alto producto de que tenemos el nivel más alto de terreno de este lado si comedorcito cocinita la barrita de la cocina va a quedar en este sentido aquí vamos a tener un desayunador salimos al patio de servicio aquí vamos a tener las lavadoras el lavadero el tendedero para que para que la parte del patio quede limpia que no se vea nada aquí hubo una modificación se le amplió a lo que a lo que dio el lindero del terreno le vamos a poner aquí algún impermeabilizante para que este escurrimiento de agua a la hora de lluvia no permee sobre sobre el muro y por capilaridad no suba la humedad bien observen se tienen que ir traslapando los trabajos tenemos esta trabe de cerramiento se cruzan las varillas que van a hacer el amarre ya en la parte alta no se si recuerden en los videos en los primeros videos mencionamos que dejamos estas barbas para que a futuro se hiciera esta parte que bueno que ya se está haciendo nuestros clientes accedieron a conseguir un poquito más de recurso y pues bueno ya les va a quedar una casita habitable van a tener sus dos recamaritas su bañito su comedorcito su su cocinita la sala en este proyecto es en la planta alta sin embargo esto ya es un proyecto completo habitable perdón lo van a empezar a habitar van a echar el piso rústico van a echar las cancelerías la loza obviamente su instalación eléctrica y todo y la van a empezar a habitar así en obra negra esperemos grabar el proceso como es habitar una casa así que va creciendo conforme la posibilidad económica lo vaya permitiendo observen todos estos traslapes hay que hacerle sus ganchos a las varillas posteriormente se cuela ya los elementos completos esto sobrante a partir de la cadena de amarre estas varillas que cruzan en todo el sentido hacia aquella parte se van a amarrar con estos elementos va muy muy bien comentanos comentanos que tal te parece aquí se está construyendo este este muro observen aquí tenemos el detalle la cadena se tuvo que realizar al ancho del del block acostado 18 centímetros para que para que no no tuviéramos esta ceja en la parte baja ya esto nos garantiza que sobre este nivel pues vamos a tener el piso el piso firme ya encima la loseta y su soplo todo lo que haga falta se está construyendo estos muros se ha iniciado el día de hoy esta construcción de muros aquí va a ir muro ciego aquí van a ir una mocheta ahí va a ir otra va a ser un cancel parece ser que de 220 que nos va a vincular el espacio exterior con interior patio y comedor entonces va a ser un espacio bastante agradable porque vamos a estar en el comedor y vamos a poder de alguna manera si tenemos una fiestecita en la parte del patio colocamos las mesas la mesa interior tenemos este muro cabecero muchas veces en el comedor aquí los mexicanos colocamos una televisión vamos a poner poder ponerla ahí y pues bueno estar comiendo y viendo nuestra serie favorita perfecto perfecto va va muy muy bien este este proyecto comentanos que tal te parece observen como como se tienen que traslapar las varillas en este sentido en el otro ahí tenemos no nos alcanzó es una varilla completa de ahí hacia aquella parte sin embargo pues le dejamos unos 50 para poder traslapar otro 150 y pues ya hacer el puente hacia la otra columna recuerden que estas estas obras se trabajan con marcos rígidos lo que carga son las los castillos y las traves las traves de cerramiento no estas traves intermedias por ahí me comentan que no iban a funcionar así porque se iba a pegar una trave con otra sin embargo no se están pegando aquí se puede observar y han funcionado las hemos realizado así a esta altura al dintel de las puertas y de las de las ventanas y pues bueno funcionan para el fin para lo cual las colocamos muy bien observen todo este material producto de la excavación se regresa se rellena con el mismo material y pues esto representa también ahorro en el en el proceso constructivo las escalgritas en el render viene una ventana aquí tal vez a lo mejor se la cambiemos para que ilumine la escalera de manera lateral así como estamos viendo ahorita el rayo de sol creo que va a ser más conveniente por ahí a un compa le debemos el render lo vamos a poner en la parte derecha para para que observen cómo cómo va a quedar este diseño a final de cuentas se ve grande la construcción pero es es pequeñita 75 metros 75 entonces de alguna manera perdón 35 allá 35 de aquel lado y 35 de este lado es decir es una casa con un desplante de 70 metros cuadrados a reserva lo que amplió allá un poquito aumentó parece ser que como 2 metros cuadrados alrededor de 70 72 metros cuadrados corresponde al área de desplante de esta construcción y observen tenemos una recámara 2 tenemos arriba otra recámara 3 tenemos otra en la parte de atrás 4 una sala un comedor y una cocina el baño completo abajo baño completo arriba y es lo que comprende el programa arquitectónico de esta casita si tú quieres una casa con estas características solo llámanos podemos resolver ahí tu tu propuesta con un recurso ajustado a tu necesidad se fueron a almorzar los maestros aquí está la mezcla ya preparada si mezcla mortero arena el block que es lo que se utiliza para un bulto de mortero bueno el mortero no es otra cosa que un cemento ya preparado se vierte el mortero un bulto de mortero por 5 5 botes de 19 litros de arena o una carretilla de arena por cada bulto entonces en esa proporción empíricamente lo hemos manejado perfecto muy bien comentanos que tal te parece la obra estos elementos quedaron bastante bien estas traves pues prácticamente ya se ve formada bien la la casita tenemos el lindero a este nivel nos sobran alrededor de 5 metros de patio 5 por alrededor de 8 metros un patiecito de 40 metros cuadrados está excelente cuando el vecino se finque aquí haga su barda vamos a tener el patio completo vamos y el jardín esta parte ajardinada se deben de pensar bien los proyectos desde el inicio para ver cómo van a funcionar cómo cómo podemos mejorar el habitar de los usuarios ya cuando la estén utilizando estos cruceros que se colocan para para el tendido de los reventones o de los ejes de referencia por ahí les dejamos en la parte de derecha el video de cómo de cómo se realizan aquí aquí se puede observar estos cruceros este otro crucero muchos le colocan esta tabla aquí otros se la colocan aquí entre el muro y el castillo otros nada más colocan el crucero de varilla cada cada maestro albañil tiene su su forma tiene su su método observen aquí el maestro fija fija el castillo para que no tenga movimiento y pues le garantice la horizontalidad de la colocación o construcción de este muro de bloc muy bien aquí estuvo excelente esta ampliación para aprovechar la totalidad del terreno observen aquí todavía se ve la excavación de la zapata ya le echaron un poco de tierra se observa la división entre la trabe de desplante el muro de enrace y las zapatas son zapatitas cae la carga directa sobre la columna se reparte a la tierra y funciona perfecto el patiecito de servicio todo ciego las lavadoras el lavaderito el pequeño patio son alrededor de 12 metros cuadrados para tender la ropa sin necesidad de tener el tendido molesto sobre el patio y pues bueno aquí las ventanitas aquí tenemos colindancia sin embargo tenemos un metro separado del otro terreno entonces estas ventanas aunque no las llegaran a tapar con un muro sirven para iluminar y ventilar los espacios perfecto ahí están las traves el día el día de mañana yo creo que iniciarán a colar vamos a traerle los pormenores de este colado como sigue la construcción de los muros y pues bueno ahí está suscríbete suscríbete si no lo has hecho estamos compartiendo estos procesos de diseño procesos constructivos y pues bueno en este caso esta casa relativamente económica con esta perspectiva los dejo compas soy el arquitecto Cristian Vázquez saludos